¡Gracias por venir a esta conferencia en Amigos de la India! Hoy por primera vez tenemos a Jaume Cluet, experto en los cátaros, y nos va a dar una conferencia sobre los cátaros y la reencarnación. Gracias. Bien, pues es un placer poder estar aquí en la Asociación de Amigos de la India para poder hablar del tema de los cátaros, y más específicamente también hablaremos sobre el tema de la reencarnación. El tema de los cátaros, evidentemente, es un tema estrella dentro de la historia medieval de Europa, juntamente con el tema de los templarios. Y, evidentemente, el tema en sí nos propone muchos enigmas, muchos interrogantes. Hoy en día ya es un tema que se ha estudiado a fondo, hay muchas universidades que realmente tienen, si no en cátedras sí que podemos decir que temas monográficos, hay grandes investigadores sobre la temática. Y es curioso porque hasta la Segunda Guerra Mundial, ahora vemos un poco un convenio general sobre la visión del catarismo, tal como decía, hasta la Segunda Guerra Mundial, siempre fue como un tema maldito, o mejor dicho, casi olvidado, más que maldito en sí. Si hablamos un poco de la historiografía del catarismo, con esta famosa cruzada que se produjo en el sur de Francia, en el periodo que va del año 1209 hasta prácticamente el 1213-14, incluso luego lo podríamos extender porque las luchas se prolongaron, y podemos poner la fecha histórica del 1244 con la caída de Monsegur, quizás este sea el momento cumbre del periodo final del catarismo, que aún se prolongará un poco más, pero ya será un catarismo, digamos, que vive al margen de la vida cotidiana. Ya es un catarismo muy perseguido, y los perfectos en sí, tal como existieron en el catarismo, se tendrían que esconder porque eran muy perseguidos. Es un tema, por tanto, interesante, y es un tema que nos abre diferentes perspectivas y diferentes enigmas. En la segunda parte de la charla que daremos ya más adelante, hablaremos también de un tema muy recurrente sobre el catarismo, que sería la relación que hay del catarismo con la leyenda del Santo Grial. Sobre esto se han escrito infinidad de libros, de estudios, de diatribas, de estudiosos que están en contra de ese planteamiento, al contrario, hay otros investigadores esotéricos que están a favor de la temática, etc. Y por tanto, eso nos demuestra esta vivencia del catarismo. Aproximadamente en el año 2010, que estuve en Bulgaria, es un movimiento que, digamos, repercutió casi en toda Europa. Sí que lo conocemos más ubicado en el entorno de lo que sería Occitania, el país occitano que está situado en el sur de Francia, y también tuvo repercusiones con el norte de Cataluña. En este ámbito, digamos, es donde los estudiosos han hecho sus trabajos más profundos. Pero los cátaros en sí también estaban asociados, o se los conoce en la Europa, en este caso oriental, como los bobomilos. En una estancia que estuve en Sofía, en la capital de Bulgaria, tuve la suerte de encontrar un libro que hacía referencia a todos los estudios que había hasta el presente y que se habían publicado en la Universidad de Sofía, en la capital de Bulgaria, y abarcaban la referencia que hizo una especialista sobre el tema de los bobomilos, en este caso en Oriente, y de los cátaros aquí en Occidente, abarcaba en aquel momento aproximadamente 3.500 libros. Hoy calculo que esta cifra se ha superado, se puede llegar perfectamente ya quizás a los 4.000 largamente, y yo creo que en un futuro muy próximo se llegará a los 5.000 libros. Esto denota un interés increíble, es un interés realmente excepcional. Y por eso el catarismo en sí sigue estando de moda. De hecho, uno de los puntos que vamos a visitar, en esta salida que tenemos prevista para el mes de mayo, vamos también a visitar un punto caliente y muy curioso, donde también los cátaros se movieron, que es el espacio mítico y legendario de Rennes-le-Château. En el año 2013, es decir, muy recientemente, se dijo que el fin de mundo se produciría justamente en este año, en 2013, y en Rennes-le-Château. La mayoría de medios de comunicación de todo el mundo, tanto de América, de Europa, y sabemos de algunos del Asia, en esta fecha final del mes de diciembre, se concentraron en Rennes-le-Château, un pueblecito que está justamente al lado del Bougarac, donde se decía que entre Rennes-le-Château y el Bougarac, allí se produciría un fenómeno extraño que marcaría el final de nuestro mundo. Evidentemente, hoy estamos a 2017 y no pasó nada. De un pueblecito donde bebían 50 personas o 60 personas, en aquel momento se concentraron allí más de 2.000 o 3.000 personas. La gabarilla que se montó fue tal que, en este caso, la prefectura francesa, que se encarga del orden público, tuvo que desplazar a gran cantidad de un contingente de policías para vigilar a la gente que iba allí a esperar, no se sabe qué, si se produciría este final del mundo. Pues bien, los cátaros estuvieron relacionados en este espacio mágico que es el Monte del Bougarac y Rennes-le-Château. Y es uno de los grandes enigmas sobre los que circula todo el tema del mito del santo grial relacionados con el tema de los cátaros. Ahora ya vamos a entrar más en materia, después de hablar de estos acontecimientos extraños, y vamos a hablar un poco y centrar el tema del catarismo, cómo surge y el porqué. Los cátaros sabemos que surgieron en torno al siglo XI y pervivieron hasta el siglo XIII en ámbitos como, en este caso, el norte de Francia, donde tuvieron una iglesia importante, en el Montaimé, en la Champagne. También estuvieron, en este caso, en los Países Bajos. Sabemos también de pequeñas comunidades que vivieron en el espacio del Rhin en Alemania. También en Italia, donde hubo una iglesia muy potente, en diferentes regiones italianas. Y posteriormente, pues también se desarrollaron también aquí en Cataluña. Ese movimiento es un movimiento de renovación espiritual. Surge más allá, un poco más allá del año 1000. En el año 1000 ocurre un hecho muy interesante. En cierta manera, también, si hacemos un paralelismo con nuestro mundo actual, que estamos en los inicios, en este caso, de este tercer milenio, ya hemos sobrepasado el año 2000, también hay un interés genérico en la humanidad por el tema espiritual, por la trascendencia. Y en ese momento, también, hace mil años atrás, también hubo esa inquietud. Y sobre todo, en Europa. Una Europa que estaba encerrada en sí misma, ya que, en este caso, el mundo musulmán prácticamente dominaba todo el ámbito de la Mediterránea. Y, en este caso, también, esta Europa encerrada en sí misma, que venía de la época del dominio de Carlomagno y del Imperio Franco, que estaba, en este caso, muy acosado por diferentes pueblos que querían derrotarlo. Y esta Europa era débil. Esto ocurría un poco antes del año 1000, en los años 800. Luego pasará que se llegará a este milenio, al año 1000, y habrá un interés. En este caso, surgirán ya los pequeños reinos, ya desechos del Imperio, en este caso, Franco, y la cristiandad, cada vez, tendrá, a través de Roma, tendrá más poder y tendrá, en este caso, más interés para ir a Oriente y revivir la vida que tuvo Jesucristo. Es un momento potente de la cristiandad que se empeñará en crear el mundo de las cruzadas para ir a Oriente y, en este caso, rescatar la tierra sagrada que solamente sea para los cristianos. Todo esto va a implicar todo un cambio, donde diferentes reinados cristianos, ya fuesen, en este caso, los alemanes, en este caso, los belgas, los franceses, occitanos, catalanes, italianos, etc., hispánicos, van a empeñarse en hacer estas primeras cruzadas y, evidentemente, llegarán a Tierra Santa y van a conquistarla. Esta conquista motivará de que se entre en contacto con un mundo cristiano aislado, un mundo cristiano que se había desarrollado desarrollado desde los inicios de la aparición de Jesucristo, pero que en Europa, con el caso de la Iglesia romana, se había separado de Oriente, había, al intervenir todo elemento del Islam, que había dominado, en este caso, el Mediterráneo, esa Europa estaba muy encerrada y, de repente, pues, se va a abrir a un mundo nuevo que es el Oriental. Allí, Roma y los cristianos europeos se van a encontrar no con otra Iglesia, sino con muchas otras Iglesias cristianas que aún hoy sobrevivieron, que aún hoy, siendo perseguidas como están, ya que están dentro de la influencia del ámbito islámico, aún son comunidades vivas. Y esto va a provocar que, junto con este interés de la Orden del Temple, creada, en este caso, bajo los auspicios de San Bernardo de Claraval, de Clairvaux, en Francia, hará que vayan una serie de caballeros a proteger a estos inmigrantes o a estos viajeros que iban a Tierra Santa, que, más o menos, coincidiría con las cruzadas, luego habría momentos de paz. Y estos caballeros, juntamente con personas que desconocemos, estuvieron en contacto con estas Iglesias orientales. De aquí, resultará que, unos 100 años más tarde, sobre el 1100, empezarán a surgir estas pequeñas comunidades disidentes que van a crear esas comunidades eclesiásticas, ellos se van a decir la auténtica Iglesia, los veremos en el norte de Francia, en la Champaña, sobre todo, hemos dicho en Alemania, también hemos dicho en Occitania, en Italia, y después, también, aquí en Cataluña. Y estas comunidades van a predicar una revitalización del cristianismo. Y ellos se van a decir que son los auténticos portadores del mensaje de Jesucristo. A partir de aquí, de este año 1100, los conocemos bajo el nombre técnico de los cátaros, o bien, los conocemos, en este caso, también, con el nombre o el apelativo de los buenos hombres, las buenas mujeres, o como ellos se gustaban de llamar, se decían los buenos cristianos y las buenas cristianas. Todo esto, a partir de este año 1150, ya acercándonos casi al 1200, hará que estas comunidades, sobre todo, en el sur de Francia, que van a ser comunidades y una sociedad, sobre todo, muy rica, muy avanzada, ya al tiempo medieval y feudal que se vivía en Europa, en Occitania, hubo como una especie de pre-renacimiento, era una sociedad muy liberal, muy abierta, y que también ya había estado en contacto con otros conceptos y otras culturas, como la islámica, sin desplazarse a Oriente, porque muchos occitanos y franceses llegaron a tierras hispánicas para ayudar a los diferentes reinos hispánicos a reconquistar el territorio que tenía el islam. Como en ese momento el islam era una sociedad muy rica y culturalmente muy avanzada en la época medieval, estos catalanes occitanes occitanos que estuvieron ahí en los territorios hispánicos, evidentemente se llevaron muchos tesoros, no solamente materiales, sino culturales. La prueba es que la sociedad de los trovadores va a nacer en el ámbito occitano y esto va a marcar una pauta realmente avanzada y va a coincidir en este caso con la aparición de los cátaros. Va a ser una sociedad liberal, rica, avanzada, donde la mujer que en la época medieval sus prerrogativas prácticamente estaban anuladas, ya que la iglesia consideraba que la mujer no tenía ningún rol a desarrollar en la sociedad. Pensemos que en uno de los antiguos concilios incluso se planteó si la mujer era un ser similar al hombre, una aberración realmente impresionante. Y en cambio esta sociedad va en este caso promover el rol de la mujer. Los cátaros también. Los cátaros entenderán que el mensaje espiritual de Jesucristo es un mensaje que va dirigido tanto a los hombres como a las mujeres. Y en este caso ellos van a crear dentro de su iglesia el grado de perfectos para los hombres y también de perfectas para sus mujeres. Por tanto, sus mujeres son perfectamente digamoslo así sacerdotes. Esto realmente fue una revolución. Realmente esto fue un choque realmente tremendo que se enfrentaba en este caso de manera muy radical contra la doctrina que impartía Roma. Roma en ese momento quiso intervenir con la figura de en este caso del Papa Inocencio III donde pidió de manera continuada la asistencia de la participación del rey de Francia para que invadiese todo el territorio del sur de Francia que antiguamente había pertenecido a la dinastía franca y que dominaban en este caso los condes occitanos y se consideraban independientes y propugnó al rey de Francia que entrase con una cruzada en vez de ir a Tierra Santa con una cruzada que fuese a Occitania para devastar y anular a esta iglesia incipiente y naciente que era la iglesia de los Cantos. Y así fue en el año 1209 se produce esta cruzada que será conocida como la cruzada alvigense bajan desde el norte de Francia dirección hacia Montpellier Narbona y Bessiers y en Bessiers se produce el primer ataque que hace que la ciudad sea absolutamente arrasada. No se respetan ni a los mismos católicos sino que en este caso se matan independientemente sean católicos o cátaros a toda la población. Esto fue realmente un evento social político que fue tremendo en aquella época. Los condes occitanos tanto de Carcasona como de en este caso de Toulouse pidieron la ayuda del rey de la corona catalano-aragonesa. A partir de ahí se produce un enfrentamiento entre la corona en este caso francesa y los occitanos y catalanes que intentarán parar esta cruzada. Es un episodio realmente largo muy interesante de estudiar y que llegará al momento culminante que llegará en el año 1244 cuando la mayoría de los perfectos más importantes se habían refugiado en el castillo de Monsegur. en este caso digamos se va a producir este asalto y finalmente en el mes de marzo el 14 de marzo del año 1244 el castillo de Monsegur juntamente con una cantidad notable de perfectos cátaros y también de sus partidarios serán vencidos y serán quemados al mismo pie de la montaña de Monsegur. A gran escala esta es la historia del catarismo que hoy intentará sobrevivir unos cuantos años pero que al matar digamos a sus cabezas más visibles y más conocedoras de en este caso su historia de digamos conocedoras de su doctrina de su teología hará que este catarismo prácticamente sobreviva unos 100 años más pero de mala manera. Hoy en día aún se sabe que el último cátaro se refugió aquí en tierras catalanas y valencianas que fue en este caso el famoso Belivaste que finalmente también fue prendido en Tirvia aquí en el perineo leridano y llevado a Carcasona donde fue declarado culpable y en el castillo de Villaguj Termenes que visitaremos en este trayecto allí mismo fue quemado. Entonces digamos este tremendo evento que fue la pugna dialéctica teológica y espiritual de dos grandes iglesias como fue la romana y la cátara tenemos que entender y analizar el porqué hubo ese enfrentamiento. A grosso modo diríamos que el catalismo introduce conceptos y ideas realmente novedosos dentro de lo que es el antiguo cristianismo. Ellos hablan de que hay dos principios y también el cristianismo también nos habla que existe en esta lucha entre el bien y el mal entre Jesucristo digamoslo así y Satán. Ellos también digamos hablan de esa doble lucha que existe entre unos y la primera parte histórica era para situar un poco la temática para que entendiésemos exactamente aunque supongo que también bastantes de ustedes ya han oído hablar de diferentes episodios del tema de los cátaros. Ahora lo que sería más interesante es analizar digamos lo que el catalismo aporta. Lo que es curioso y realmente esto siempre ha sorprendido a los especialistas sobre la Iglesia cátara y su teología y su doctrina los especialistas siempre comentan de que lo que es más sorprendente es que es una Iglesia y es una doctrina que retoma en esencia los puntos más ancestrales del cristianismo y se le considera como un auténtico paleocristianismo como una fuente muy fidedigna de las enseñanzas de Jesucristo. Esto realmente los especialistas se han podido dar cuenta estos últimos años porque para situar el catarismo en sí desde digamos desde la época de la revolución francesa que es cuando hubo más interés para analizarlos y estudiarlos durante 200 años hasta llegar nuestros tiempos los especialistas no sabían ubicarlos. Unos decían que si eran provenían de las enseñanzas de Zoroastro otros si provenían de en este caso de las enseñanzas de los gnósticos otros si provenían de las enseñanzas de los maniqueos y que prácticamente no había especialistas hasta después de la Segunda Guerra Mundial que los considerasen como auténticos cristianos sino que habían adoptado la mentalidad y el léxico cristiano para impartir digamos su enseñanza y los consideraban como ajenos al cristianismo y ha sido todo lo contrario en la medida que se ha podido entrar más en el estudio exhaustivo de la doctrina catara es cuando se han dado cuenta realmente los especialistas que son auténticos cristianos lo que ocurre es que los detractores del catarismo a través de la cruzada y luego también a través de la inquisición la inquisición hemos de pensar una cosa que se creó debido al catarismo en sí siempre los despreciaban y nunca los consideraban como cristianos los consideraban como falsos cristianos que no daban las enseñanzas antiguas de Jesucristo pues resulta que en estos últimos años ha sido todo lo contrario ahora sí que se han podido dar cuenta los especialistas que son auténticamente cristianos pero con unas connotaciones diferentes que es lo que ha digamos revitalizado el origen del cristianismo y es lo que ha provocado las polémicas del origen de las enseñanzas de Jesucristo si realmente fueron bien entendidas y bien canalizadas los cátaros del año mil a partir del año mil son perfectamente el legado auténtico del movimiento primitivo de los gnósticos cristianos y quienes son estos gnósticos cristianos en la implantación del cristianismo hubo una lucha también feroz como ocurrió con el con el catarismo porque hubo dos líneas una línea que fue la ortodoxa que estaría marcada en este caso sobre todo por San Pablo y hubo otra línea que era diferente en este caso marcada por otros seguidores de Jesucristo que se consideraban los gnósticos y los gnósticos hablaban de la misma palabra lo dice la gnosis el conocimiento la sabiduría la iluminación en este caso San Pablo y sus sucesores van a marcar unas pautas muy exhaustivas y muy estrechas sobre los que se va a constituir la iglesia tal como lo conocemos la iglesia cristiana mientras que los gnósticos van a abrir un camino de experiencia de las enseñanzas de Jesucristo para que de manera más profunda y de manera más singular hubiesen comunidades que pudiesen experimentar estas enseñanzas porque las enseñanzas de Jesucristo también hemos de partir de un punto vital no son enseñanzas en este caso inventadas o singulares son enseñanzas que ya estaban recogidas en el culto de los antiguos misterios que existían en el mundo que conocemos tanto de Oriente y de Occidente sobre todo de Oriente en el mundo digamos pues romano griego en el mundo de Sirio en el mundo de Egipto etcétera existían esas enseñanzas que venían de donde venían de tradiciones todavía mucho más ancestrales pongamos que ese origen estuviese relacionado con Egipto o con Mesopotamia con los sumerios pues esas tradiciones de hace 5.000 años más antiguas anteriores a nuestro tiempo ya existían y en este caso pues esas tradiciones se habían guardado en el mundo donde aparece Jesucristo donde aparece Jesucristo aparece en el mundo en este caso el judío y los judíos digamos como elaboran su doctrina y sus conocimientos espirituales hay un momento que es vital que es vital en la historia en este caso de Judea o de Israel que es cuando son conquistados por la antigua Babilonia por Nabucodonosor y son trasladados en este caso a Babilonia allí en cierta manera digamos van a aprender la esencia de los antiguos misterios de Oriente y cuando aparecerá el persa Ciro que los va a liberar y van a construir el segundo templo el posterior a Solomón que habla sus mitologías y no sabemos si este fue cierto o no y van a construir su segundo templo que es el que realmente va a permanecer hasta la época de los romanos allí se va a constituir toda la mitología y toda digamos la espiritualidad del mundo judío y en cierta manera en este caso hubo una serie de movimientos también ajenos digamos de este segundo templo que tenían esas enseñanzas ancestrales que sería la corriente de los nazarenos de la cual va a surgir en este caso los deseños y también la figura de Jesucristo y él va a impartir esas enseñanzas místicas esas enseñanzas que son un fondo ancestral de la humanidad y en ese caso de los misterios de la humanidad que en ese momento histórico estaban radicadas en un momento digamos de máximo esplendor en Oriente y estas enseñanzas realmente digamos de estos misterios orientales nos nos conectarían muy claramente digamos con el mundo hindú porque esa unidad que había de fondo digamos teológico entre el mundo judeo entre el mundo hindú el mundo oriental va a traspasar al cristianismo y uno de los conceptos vitales es el que realmente se va a canalizar y se va a permanecer y es lo que también van a permanecer en los cátaros el concepto de la reencarnación y aquí sí que vamos ya a concretar más este tema la reencarnación de la reencarnación Gracias por ver el video.